¡Hola! ¡Hola! ¿Qué os parece que vamos a empezar? Yo primero quiero pedir disculpas porque no sé Carlos Ojeda, no me parezco un poco mucho, pero bueno. que ha aprovechado el salto de Zaragoza, porque como sabréis que en esta décima edición hemos dado el salto a Zaragoza, de hecho creo que ya ha prestado allí. Le mando un saludo al equipo que lo ha montado allí en Tapas. Y nada, también quería agradecer a Interaxis, que hace posible que estéis bebiendo cerveza en este momento, aunque yo no, y al equipo de Pirendo, pues si podéis por el canal ya me pirendo. Y a otro presupuesto. Pues nada, como sabéis vamos a hablar hoy de formación en social media y marketing online. Es un tema bastante polémico, no sé si os sonarán los cursos de Groupon por un euro para ser Cominty Manager. Claro, ¿no? ¿Os suena de algo el carnet de Cominty Manager que te certifica para trabajar en eso? ¿Me has puesto un poco? ¿Qué carita me has puesto? ¿Eso de que lo os suena de algo? Bueno, pues todo tipo de cosas hace que se hable de una especie de burbuja en formación en social media. Y eso es lo que queremos empezar, que no lo voy a dar a decir aquí, pero darte la palabra a Juan Ignacio. Juan Ignacio es el director de formación en AERCOS, también es consultor y cofundador de Social Nauro. Bueno, también tenemos a Javier Díaz, que es formador y me va a dar un punto de vista de formación e innovación. Es responsable de la verdadera idea, de formación digital. Manuel Castilla, allí al fondo, nos dará el punto de vista un poco de empresa. Tiene conocimientos en artillería, federía, si conocéis... El puerto de Cuba y Santuario suena seguro, pues es el hecho de clases. Y por otro lado Jesús Callez, que viene a darnos el punto de vista de alumno, ¿vale? Pero todos sabemos que es un gran profesional y también tiene el cliente como formación. Juan Ignacio, si te parece. Hablamos un poco del tema de burbuja. ¿Crees que realmente hay una burbuja de información? ¿Hay alguna manera de evitar que explote? ¿O qué? Cuéntame tu opinión. Tú que sabes de esto porque vienes a AERCOS. Yo de burbuja se explica más de las frutas tampoco que de otras, pero bueno. Pues yo no lo tengo claro, la verdad es que no lo sé. Porque ni está en mi mano ni creo que tampoco dependa de lo que quiera de una persona, ¿no? ¿En qué punto tenemos burbuja y en qué punto tenemos innovación? Un día se inventó el VHS y al día siguiente teníamos videoclubs por todas las calles. Cinco años después, pues creaba un videoclub de cada cinco, ¿no? Hoy en día sigue habiendo videoclubs. Lo mismo pasó con el móvil. Un día descubrimos que se pasaba del fijo al móvil y que el móvil era mucho mejor. Hoy tenemos un móvil de bolsillo. Hoy tenemos un móvil de bolsillo. Una burbuja, ¿no? ¿La gente vendía móviles? Seguro. Cambio. Mucho más. Mucho más. ¿Se me oye? Sí, sí. Hola, Fondo Sur. Bueno, pues lo que decía es que en qué punto se acaba la innovación y en qué punto empieza la burbuja, ¿no? Personalmente yo creo que esto no depende de la gente que da la formación. Yo creo que la formación hoy tiene que dar es exactamente eso. Formar personas, formar profesionales y hacer que se enfrenten a un nuevo reto con las herramientas y la capacitación necesaria. A mí muchas veces me han dicho, oye, el grupón de un euro, 57 euros, ¿te parece bien o mal? Pues me parece genial. Es decir, desde el momento que no sea un fraude y que haya una formación que sea asequible, fantástico. Y yo digo, oye, que como el instituto de empresa, que la vendes a 3.000 euros dos días, fenomenal. Mientras estés capacitando gente buena y a nivel de lo que das y no sea un fraude, enhorabuena, ¿no? Entonces, yo creo que pues quizás todos los conoceréis, ¿no? Esa es un poco la clave de la burbuja para mí. Lo mismo ha pasado con el darleillo. Lo mismo ha pasado con las tecnológicas en el año 2000, ¿no? La burbuja.com que se ha pasado. ¿Hasta qué punto tener las páginas web ha sido una revolución, ha sido una innovación o ha sido una burbuja, no? Yo creo que la pregunta está ahí, ¿no? Pues antes también me gustaría hablarlo con vosotros y que entre todos viésemos qué nos parece burbuja y qué nos parece realmente una innovación, una mejora en nuestra calidad de vida, en nuestra calidad profesional. ¿Lo he dicho bien? Bueno, yo para hablar del tema de la burbuja o la supuesta burbuja que se ha montado en torno a la social media, utilizaría quizás el símil culinario, ¿no? O utilizando un poco el sector de la restauración. En cuanto hablamos de cursos, podemos encontrar tres estrategias distintas, bajo mi punto de vista. Una primera de ellas podría ser la comida fast food, ¿vale? La comida rápida. En esa línea creo que la oferta es enorme, ¿vale? Y estamos hablando de una oferta que consiste en paquetizar ciertos contenidos con bajo precio y con una calidad incierta hasta que no lo pruebas. Tendríamos una segunda opción que es la cocina al autor, donde en ese caso lo que prima es más el contenido, la calidad del contenido, no tanto la cantidad. Y evidentemente está al alcance de un en dos personas, porque evidentemente el precio es mayor. Y existe una tercera vía, que para personas como yo también resulta especialmente interesante, que es cuando tú, por ejemplo, te levantas un sábado por la mañana, te vas al mercado, eliges los productos, los ingredientes que quieres cocinar, llegas a tu casa y los preparas a tu gusto y manera. Esa fórmula, que es la autoformación, a mí me parece que es realmente muy necesaria en cualquier área profesional. Y eso sí que es una auténtica innovación en cuanto a que pasa por cambiar el chip, cambiar el paradigma de lo que significa la formación. La formación no es digerir unos contenidos que vomita un experto o un supuesto experto, sino en que realmente tú tomes conciencia del papel activo y de los protagonistas que tienes en tu aprendizaje. Y por tanto que empieces a tomar conciencia no de tanto hacer cursos o coleccionar cursos, sino de que realmente hagas una labor de gestión del conocimiento que tiene que acompañarte a lo largo de toda la vida. Cuéntanos de sus experiencias, tú has hecho varios cursos de Community Manager, Marketing y tal. ¿Cómo va su experiencia y qué valoras de este tipo de cursos? Bueno, yo voy a empezar fuerte. Yo creo que sí hay burbuja. Y creo que hay burbuja como cada vez que hay algo que se pone de moda. Como bien ha dicho Juan Chocolate, porque para mí será Juan Chocolate siempre. Como bien ha dicho Juan Chocolate, se pusieron de moda las puntocom 98.000. Después vino el mundo de la inmobiliaria y surgieron promotoras, consultoras. Después vino el mundo de la consultoría, vinieron los fondos europeos y salieron consultorías. Y ahora un poco parece que el boom está en este sector, ¿no? Yo creo que sí. Y yo creo que siempre que hay algo que se pone un poco de moda, un poco infa, habrá gente profesional que se quiera formar, que quiera aprender y habrá gente que se quiera tomar, aprovecharse de la situación, aprovecharse del desconocimiento cuando hay cosas nuevas. El primero que llega parece que es el que más sabe, pero realmente está por demostrar. Y luego mi experiencia con los cursos, pues yo he hecho cursos de AERCO, he hecho cursos online, he hecho cursos presenciales y, bueno, tengo opiniones varias. Es verdad que la oferta es inmensa y se puede entrar a valorar si un curso de una semana te hace ser experto o no, si un curso de 450 horas de las cuales 300 o 350 son trabajo personal, te hace experto o no, te capacita o no. Yo creo que es como todo. Ante la realidad hay que investigar, hay que preguntar, hay que mirar bien qué contratamos, qué queremos cuando hacemos un curso. Y luego, siempre te puede llevar una decepción. Pero cuanto mejor preparemos la elección, en teoría, menos diferente entre las expectativas y lo que nos encontremos vamos a tener. Pero vamos, en resumida, cuéntale desde mi punto de vista, si hay burbujas, el método de social media y la formación. Muchas gracias. Manuel, bueno, Manuel Castilla, mi alumno. Quiero que nos cuentes, que nos hablas un poco tu opinión sobre el tema, pero quiero comentaros también que él es empresario, pero él es alumno también de un curso de la Universidad de Sevilla de expertos de redes sociales y marketing online. Os sonará lo mejor raro, quiero que nos cuentes un poco la razón de eso, porque puede ser curioso. ¿Por qué le va a sonar raro que esté haciendo un curso? Porque dices tú, ¿vas así tú el community manager de tus empresas o no? No, no. ¿A que no? Pues eso quiero que me cuentes. Buenas noches a todos. Quiero agradecer sinceramente al grupo de Tapas & Tweet que me hayan metido en este embolado. Lo han puesto como condición necesaria para que me aprueben el curso. Por mi edad, yo he ido aprendiendo en este curso ciertas palabras como troll, como inmigrante digital y todo eso. Yo soy troglodista digital, no inmigrante digital. Pero soy un empleador. Eso en el día de la huelga general no está muy bien visto. O sea, todas las cosas que les tengo que agradecer. Soy empresario. Toda mi vida. Desde los 18 años. Voy a hablar solamente de lo que me han pedido, de las redes sociales. Y en mi nombre no represento ninguna asociación empresarial. La formación es fundamental en las empresas. Fundamental. Cualquier tipo de formación. Fundamental. Ayer vi un reportaje en la televisión que se llamaba sobre preparados. Desgraciadamente esta crisis está creando un grupo de personas con una preparación extraordinaria haciendo trabajos que no le corresponden. Ayer había ingenieros de telecomunicaciones, de gente de equipo en Mediamar. Un perito era el cajero. Un arquitecta arreglaba, no, decoraba. ¿Qué decoraba? Cuñas de zapatos. Eso es malo. Porque están sobre preparados. Pero también os digo una cosa. En el Mediamar que estaban hablando, el 70% del personal eran licenciados universitarios. Eso para Mediamar era maravilloso. Ese Mediamar era de los más eficientes de España. Nosotros gestionamos las empresas y queremos sacar rentabilidad máximo posible de los recursos. El recurso humano es de los más esenciales. Nosotros queremos tener gente la mejor preparada posible. Y en el plano de las redes sociales, evidentemente igual. Yo no sé si existe burbuja o no existe burbuja. Pero os puedo decir que el 95% de los empresarios de los directivos Ureda Cuarentón, que es donde estoy yo, no tenemos ni idea de todo esto que se está hablando. Existe un riesgo que me gustaría que después se desarrollara. Y es que en toda esta, como llaman mis compañeros de MSI, burbuja, puede suceder que haya quien se autodenomine o que ponga en el currículum que es community o que es la leche de las redes sociales, y luego me lo venda a mí y sea muy malo. Y eso provoca rechazo, ¿no? El año pasado cometí el error de contratar a una persona para que me hiciera una página 2.0. Y la hicimos en Joomla, que yo no sabía que era Joomla. Y la hicimos en Joomla. Y le pagué. Cada vez que hablo de él, se me sube la atención. Solución. Voy a hacer una página nueva. Y la vamos a hacer en Wordpress. ¿Por qué? O no lo sé. Pero de luego no la voy a hacer en Joomla. Porque el otro me salió mal. Seguramente Joomla sea bueno o sea mejor. ¿Entendéis? Pero quedaros con la idea. Es peligroso cuando... Es peligroso que se venda más un modelo necesario. ¿Eh? Entonces, eh... Aquí, dos compañeros que saben mucho de formación, pues les rogaría desde el punto de vista del empleador que dentro de su sector, que sean los más serios posibles a la hora de formar a la gente, porque esa gente van a representar el sector del marketing online, de las redes sociales. Te voy a seguir preguntando lo que te parece, ya que estamos contigo. Eh... a la hora de tener un currículum, porque supongo que te plantearás un tratamiento mío en ti, o ya lo has hecho. ¿Qué valoras más en el currículum? ¿Experiencia? ¿Formación? ¿Ambas cosas? ¿Qué es lo que miras? Por mi desconocimiento... Bueno... Como... Era consciente de la debilidad del desconocimiento de... que yo tenía en esta materia. Yo soy economista y especialista en marketing. Por circunstancias, dejé de ejercer mi profesión durante cinco años. Me gusta dirigir una fábrica, y cinco años después, pues había surgido todo esto. Me he tenido que volver a formar. Mis compañeros de clase son capaces de tuitear con el móvil, estaba con el aire y escuchaba al profesor. El primer día de clase pedí un boli y un papel y me miraron mal todos. Os podéis imaginar cuál es el choque. Cuando voy a contratar a alguien, en el currículum miro la experiencia y miro el título. Yo sí miro el título. Y miro las horas de lo que ha estudiado y cuál es la entidad que ha expedido el título. A lo mejor me he equivocado, pero yo por eso he elegido a este de la Universidad de Sevilla. Yo me alegro de ello. Bueno, Ignacio, que como parte también de Aepo, se están saliendo ahora títulos en las universidades públicas y tal. ¿Crees que los cursos que se ofrecen desde otras entidades, o con ofertas un poco sospechosas, puede perjudicar... se ha pechozado, se ha pechozado, por los contenidos que ofrecen y eso. ¿Puede perjudicar a, no sé, el nombre de los cursos que ofrecéis vosotros, o universidades públicas y eso? ¿Tienes algo que contarnos al respecto de experiencias que haya conseguido? Gracias. Ahora que tengo el micrófono voy a hablar también de otra cosa. Yo también soy industrial, también soy cuarentón, y también uso papel y boli para apuntar mis cosas. Entonces, no estás solo. Somos más. Si me permitais, Sara, yo voy a contestar. Me gustaría hablar un poco, Manuel, porque me ha parecido muy interesante lo que has dicho. Yo creo que ha respondido a lo mismo. A mí me ha dicho, ¿hay burbuja? Pues mira, no sé si hay burbuja. Es más. Personalmente, yo os haría una pregunta y es, ¿yo puedo hacer algo para esa burbuja? Es decir, tengo varias borras. Una de ellas es director académico en el Instituto Empresa para Executives Education, pero otra de ellas es la de director formacional en la ESPO. Mi pregunta es, ¿qué puedo hacer yo para el tema de la burbuja? Y yo creo que, Manuel, yo me lo he apuntado. Porque es lo que nosotros intentamos, ¿no? Ser serios. Yo no sé si hay uno o mil personas, claro. Cuando a mí el presidente de la ESPO, José Antonio Gallego, decidió montar los cursos de última vez, nosotros sinceramente pensábamos que iba a haber tres o cuatro cursos al año como mucho. De hecho, yo me empeñé en decir, oye, vas a hacerlo también en Zalagoza que pase en mi tierra, ¿no? Pero pareció un poco, bueno, a ver quién va. Como hemos visto, pues que ha tenido más tirón. De lo cual podíamos hablar. ¿Por qué tiene tirón? ¿Por qué hay innovación? Si esa burbuja se va a hacer algo real o no. Yo creo que la clave es la seriedad. Y eso, al menos desde luego, es lo que yo intento ofrecer desde la asociación y en otros sitios donde hay cursos. Creo que es la clave de los alumnos, de los clientes, que demandan esa formación. Tú nos lo comentabas también, ¿no? Hay que investigar, hay que mirar. Para lo bueno y para lo malo, las viejas marcas no nos valen para las nuevas formaciones, ¿no? Lo que estamos viendo es que algunas universidades, algunos centros de negocio, pues no están al día, sencillamente. La primera vez que yo he vivido en las comunidades, en la escuela de negocios, no había ninguna otra escuela de negocios que tenía una comunidad virtual. Y te ha dado tres años en conocimiento. ¿Qué quiere decir eso? Pues que entran nuevos jugadores en el mercado, algunos de ellos muy capacitados. ¿Qué es lo que tenemos que evitar? Pues quién está detrás de esos cursos, qué contenidos empatan esos cursos, qué profesionales hay en esos cursos. Si esos profesionales han hecho algo en el mundo de la social media, ¿y puede eso enturbiar los pequeños cursos, los desconocidos y sospechosos que dicen sala otros? Pues supongo que como todo en la vida, ¿no? Seguro que hay cursos para oposiciones que son buenos, hay cursos que son malos, unos que son online que son excelentes, otros presenciales que son malos. Eso va a depender un poco, ¿no? Pero nuestra obligación como alumnos es también saber que extranir. También se va a agarrar el grano de la paja. Él no deja de nos llevar solo por la falta de si es 50 euros, me lo permito y sea lo que sea, o si es 3.000 euros, supongo que es muy bueno. Pues eso no es así. Y menos cuando los tiempos, digamos, están empezando ahora, ¿no? Cuando todavía no hemos sentado una tradición de que este centro es bueno o este sitio es malo. La pregunta, ¿cuál es? Esa era para mí o no. Ah, no. Sí, vale. Pues yo te sabía, me sabía que la decía. Yo a colación del comentario que ha hecho Manuel, a las empresas de formación nos ha pedido que seamos responsables, ¿no? en la formación o en la capacitación que ofrecemos. Yo hablaría de una corresponsabilidad. Es decir, en esta burbuja que se ha montado en torno a las social media, evidentemente las empresas que nos dedicamos a la formación, a ofrecer contenidos, a ofrecer esa capacitación, tenemos que ser muy conscientes de que estamos pensando, de que estamos ofreciendo un servicio que, al final, lo que va a permitir es incrementar la empleabilidad de una persona. Pero también hay que pedirle responsabilidad al alumno a la hora de asumir, digerir esa información, integrar esos contenidos y ejercer profesionalmente esa labor de manera adecuada. Por mi experiencia, en diferentes cursos, yo siempre recurro a una clasificación del profesor Ingeo Abot, desaparecido hace pocos meses, que hablaba de tres tipologías de alumnos. Por un lado, los que son cazadores de títulos, que conoceréis algunos ejemplos o muchos, y que, precisamente, en los cursos de formación suelen ser un altísimo porcentaje, habría un segundo segmento de alumnos, que son los compradores de sueños, que son aquellos que hacen una formación sin que realmente le den un sentido después a esa capacitación. Lo hacen simplemente por hobby o por probar suerte. Y habría un tercer grupo de alumnos, quizás más reducido, que son los grandes necesitados, que son aquellas personas que realmente tienen una vocación profesional y tienen unas necesidades tangibles de crecer profesionalmente en una determinada materia. Por eso digo que tiene que haber una corresponsabilidad. Es decir, la formación, hacer cursos, no es coleccionar insignias de foreschool. ¿Vale? En ese sentido, me parece que es muy interesante que cada uno de nosotros haga un ejercicio de autoanálisis y que identifique qué es lo que realmente necesita. Yo hablaba al principio de que hay tres ofertas de formación, o tres estrategias, ¿no? La formación, digamos, de fast food, la comida de autor, o yo me lo guiso y llamo lo como, que es la autoformación. Me parece que las tres estrategias son igualmente válidas en según qué momento y según para qué conocimiento necesitamos, ¿no? Por tanto, bueno, poner en juego esas tres estrategias puede ser interesante, pero hace falta una labor previa de autoconocimiento y de autoanálisis. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Hola. Vuelvo contigo, Javier. ¿Crees que hay en temas de social media que no es un tipo de formación cualquiera, ¿vale? Es muy práctico, es muy social. ¿Hay que formar o capacitar a las personas? ¿Se esperan habilidades concretas que ya tengan esas personas? A ver, yo creo que cualquier proceso de formación requiere que la persona aprenda haciendo más en social media. Usar, por ejemplo, la tecnología, hoy en día, bueno, vosotros que tenéis un especial interés por la web 2.0, podréis entender que la formación e-learning, ni mobile-learning, etc., pues hacen un buen variedad, precisamente con esa área temática, ¿no? Porque, al fin y al cabo, estamos hablando de comunidad de usuarios a través de las nuevas tecnologías y con una capa social importantísima. Integrar esos dos componentes me parece que es una oportunidad interesante. No quiere decir que la formación residencial no tenga también su lado positivo. En esa capacitación, creo que es a tener en cuenta que no se trata tanto de digerir contenidos, sino de entablar una conversación en torno a esos contenidos. En ese sentido, las redes sociales, bueno, eso ya os suena a algo, ¿no? El tener una conversación, el compartir un área de conocimiento y el aprender haciendo. Por tanto, la formación en social media, haciendo uso precisamente de los social media, en cualquiera de los formatos que yo he comentado, os puede ser interesante. ¿Qué te parece? Hola, Polignacis. Hola. ¿No? No, como me decías ahí. ¿También sale tu opinión en el proyecto? Formación, capacitación... Yo, en realidad, creo que toda la formación está un poco basada en lo mismo, ¿no? Yo, aquí, si me permites un poco la disensión. Sí que me parece bien lo que comentaba de diseñadores, de gente que busca artículos y de profesionales necesitados de mejora, ¿no? La pregunta es... Aquí aparece una figura, esa figura se llama Community Manager, Social Media Manager, cualquier nombre que nos guste. ¿Y quién es el que está capacitado para estudiar esto? ¿Tienes que ser periodista? ¿Tienes que ser mujer? Porque son más sociales. ¿Tienes que ser detectivo? ¿Tienes que ser becario? ¿Quién tiene que ser aquí Community Manager, no? Yo creo que, al principio, desde luego al principio, cuando, al menos yo empecé en Aepo, y mucho antes, cuando empecé siendo empresa con la formación, nosotros éramos todos soñadores, ¿eh? Pues gente que creía que en el nuevo mundo digital había nuevas posibilidades para la gente digital. La gente digital igual no está tan formada, no está tan creada. Por eso, todos necesariamente somos soñadores al principio. Cuando abres una puerta, todos exploramos lo que hay al otro lado. Hoy en día sí que estoy de acuerdo. Hay gente, desde luego, que caza títulos. Yo lo veo. En ARCO llevan más de mil y pico alumnos formados en apenas dos años. Algunos de ellos se han venido solo por el título. Otros, sí que han venido diciendo, oye, yo soy de una agencia, yo soy periodista, creo que el mundo está cambiando, creo que en ese cambio no está yo. Sin duda. Pero a mí lo que me ha valido un poco las cosas que hacemos, es que me han venido profesionales de la social media y gente que te dice, no me gusta que formes gente, porque me estás creando competencia. No me gusta que salgan mil profesionales al mercado cada 18 meses, porque llegan a cobrar 400 euros la hora. Y a mí cuando me dicen eso, creo que estoy haciendo una buena labor. Lo que pasa de un monopolio, de un mercado donde realmente existen tres o cuatro personas, entramos en un mercado donde se están capacitando profesionales, que los antiguos, los que están ya ahí, ven como enemigos, ¿no? Los ven como gente especializada, como gente que tiene la capacidad de hacerle competencia de una forma efectiva. Esa es un poco mi opinión. ¿Y creéis? Y para... ¡Qué potencia! ¿Para qué los formáis? Es que no me dejáis acabar este piso. ¿Para qué los formáis? ¿Qué es lo que tienen que saber? El arco. Entonces, los formadores de social media. Bueno, venga, vamos a... Hay crisis, la gente busca trabajo donde sea, y aquí parece que no hay pago, venga. ¿Para qué se les forma? La formación, la de arco, la formación que yo diseño y dirijo, busca... ¿Cómo lo diría yo? Busca potenciar a la persona en cinco ambientes, ¿no? Nosotros no buscamos un empleo súper especializado que sepa darle al tuit. No buscamos a una persona que sea una estratega increíble, que jamás toca una herramienta digital. Nosotros lo que buscamos es capacitar a la gente en cinco puntos. Nosotros buscamos, pero que entiendan el entorno, porque creemos, o al menos, básicamente yo creo en la formación humanística, ¿no? Creo que la gente tiene que entender qué es lo que está pasando alrededor suyo. Tiene que entender qué es esto de la crisis. No hace falta ser economistas, sino que tiene que tener un entendimiento de qué oportunidades y qué destrucciones hay en las cadenas de valor de las empresas. Les deseamos luego estrategias. Ese es el segundo punto. A pensar de una forma global. A potenciales y decir, oye, que tú no vas a estar detrás de una silla dándole a una tecla. Tienes que saber por qué le das a la tecla. Tienes que integrarte la estrategia de tu empresa. Tienes que ayudar en esa estrategia o tienes que diseñar tú esa estrategia. El tercer punto es gestión. Te hemos enseñado un poco en tonos, te hemos enseñado estrategias. Hemos visto alrededor algo que nos gustaría también que supieras cuál puede ser tu trabajo, cuál va a ser tu día a día. Intentamos mostrar herramientas. Aquí hay compañeros, por ejemplo los de aquí dentro, que hacen un trabajo excelente. Nos gustaría dar visibilidad a toda esta gente que está diseñando y creando cosas que son realmente buenas que nos permiten optimizar nuestro tiempo. Y finalmente intentamos que sea práctico. Que en el poco tiempo que tenemos puedas asentar tus conocimientos y salir con ese pequeño toque práctico. Probablemente te hablo del de alto. Hay cursos de mucha más extensión, de 500 horas, etc. Probablemente te permiten tocar mucho más... mucho más hitos, como diría que quieras. Pues un poco esa es la respuesta. Es que cuando... En el curso en el que estamos nosotros, que somos creo 23 alumnos, hay periodistas empresariales como yo. Hay de publicidad, de relaciones públicas... Y prácticamente a todos lo que se nos está indicando es que vamos a tener conocimiento suficiente para que las empresas vendan a través de las redes. Y eso es muy complicado. Vender es muy complicado. Y vender a través de las redes es muy complicado también. ¿No crees que no cualquiera puede estudiar o ejercer esa profesión? No deberían tener... Es una pregunta llave, ¿eh? ¿No deberían tener unos conocimientos previos más específicos? Yo creo que, al hilo de lo que comentas, me parece muy enriquecedor precisamente que en un curso de Social Media confluyan perfiles tan distintos como los que has comentado. No creo que tengan que proverir de una determinada carrera. No creo que sea eso. Creo que Social Media tiene un componente muy heterogéneo. Y, evidentemente, no estamos hablando de herramientas. Bueno, de hecho, Charles Lee, que creo que seguramente os sonará, decía que Social Media tiene mucho más que ver con la antropología, con la psicología, con la gestión de comunidades, que sí con el uso de herramientas. Es decir, lo interesante del community manager es la capacidad de extraer información a partir de esas redes sociales usando las herramientas que son simples facilitadoras y ayudar a tomar decisiones. En ese sentido, creo que tiene que ser una formación muy integral, que abarque diferentes palos y que, evidentemente, la persona ideal para ejercer esa profesión, bajo mi punto de vista, no tiene que provenir de una sola rama. Yo lo que sí, bueno, vosotros que sois expertos, formadores, habitualmente, y corregirme si me equivoco, ¿el perfil de gente que se apunta a este tipo de formación? ¿Cuál es? ¿Gente joven? ¿No? ¿Licenciado o no? ¿No me echáis en falta? Pregunto, un poco un perfil más de empresario. Yo, cuando empezamos a preparar la mesa de hoy, y estuvimos hablando en la reunión previa, yo me quedé alucinado porque, bueno, no soy experto ni mucho menos, llevo un tiempo ya asistiendo a eventos, charlas, escucha a gente, lees, sigues, y yo creo que las primeras veces que escucho a un empresario decir que quiero enterarme de verdad de qué es esto de social media, y de qué va, cómo funciona esto, cuáles son, qué le puedo pedir a una persona que ya comparte para este puesto de trabajo, fue, fue, y de verdad que me sorprendió en los habituales. Yo quizá, después de los cursos a los que he asistido, que sigo, quizá ha hecho en falta un poco el perfil empresario, porque cuando hablamos de burbuja, no solamente nos referimos a la burbuja de formación. Yo también pienso, un empresario que no sabe qué es un community manager, ¿cómo contrata a un community manager? Luego nos encontramos con ofertas de trabajo de 150 euros, de que tiene que saber siete idiomas, programar, diseñar, monitorizar, hacer una estrategia, hacer seguimiento, además investigaciones en otros países, sabe qué ser. Entonces, claro, yo no sé si estáis de acuerdo conmigo en que el perfil empresario, el perfil un poco, eso, esa persona de 40, 45 años, que se tiene que renovar, yo no lo veo habitual, la verdad es que me sorprendió y estoy encantado de conocer a Manolo, porque me llamó mucha la atención. Y luego, otra cuestión que quiero plantear es, a la hora de elegir un curso, ¿de qué manera se filtra a los alumnos? Porque un curso de, bueno, en general, cualquier curso, ¿no? Pero un curso de community manager, ahora mismo todo el mundo quiere hacer un curso. Y tú te puedes estar sentado con una persona con formación empresarial, en marketing, incluso con un curso de social media. Al lado, un señor que haya trabajado en unas fábricas y que haya visto en esta nueva oportunidad. Al lado, una chavala que, bueno, ha estudiado una carrera y no sabe muy bien por dónde esto suena. Al lado, alguien que ni siquiera ha estudiado. Entonces, es otro factor que, no sé si, no sé qué pensáis, pero que yo creo que también influye en la calidad de los cursos. La verdad es que un curso en contratar a una persona con más o menos formación, con más o menos clientes, yo creo que es interesante y que hay, no sé si vosotros lo hacéis, pero no es habitual poner filtros. No sé si porque eso, poner filtros a ese nivel es perder clientes. Y bueno, mientras más clientes, pues mejor. O no sé, pero he hecho en falta quizás esas dos cosas. El filtro previo para unificarlo un poco, optimizarlo, porque hacen niveles, pero para que todo el mundo que va a un mismo curso saque un provecho parecido, porque tiene un nivel de partida parecido, y luego la ausencia de perfiles directivos. Yo he hecho mucho en falta de perfiles directivos, porque por lo mucho que nos formemos, gente joven, gente con formación, gente con un idioma, con experiencia, y vas a las empresas y te ofrecen 600 euros, y te ofrecen becas, porque yo lo que quiero es que tú me lleves el Facebook de la empresa, y me va a dar además, como tenéis que saber diseño, me va a dar un cartelito. Pero, la verdad es que, bueno, te echa un poco abajo, ¿no? No sé qué pensarlo. Por alusiones, ¿cómo se dice? En la clase de hoy, el son Xavi, estaba dando marketing hostil. Y mi compañero me ha enseñado un anuncio de un local de copa de moda, de la competencia, de muy mal gusto. Entonces, yo le he dicho, ¿por qué no hacemos un poquito de marketing hostil? Evidentemente porque era de la competencia, si no, no lo hago. Y hemos empezado a hacerlo en Facebook, en Twitter. En media hora han quitado el anuncio. En media hora. Ya se estaba empezando a talentar el ambiente, en media hora no. El empresario, que es un empresario muy inteligente, muy informado en bares de copas, no es consciente del poder que tienen las redes ahora mismo. Por hablar de hostelería. Nosotros antes teníamos relaciones públicas. Ahora tenemos community managers. Que ellos no saben lo que es, pero es lo que todos se han puesto. Yo tengo ahora mismo cuatro relaciones públicas, seis relaciones públicas, pues tengo seis community managers. Y ahora estamos unificándolo. Cada uno va por su lado y pone una cosa, otro pone otra cosa. Y eso no puede ser. Y hoy lo hemos demostrado con el empresario. Digo, no tienen idea de lo que ha hecho estas relaciones públicas suyas al subir este anuncio que ella consideraba gracioso y que era totalmente machista y de mal gusto. Si eso lo hace gente o con mala leche o simplemente porque tienen razón y en vez de media hora quitar el anuncio lo quitan dentro de 24 horas, en 24 horas salen en la tele denunciado por asociaciones feministas. Y hoy es cuando he visto la luz en el social media. Me volveré a apuntar a la segunda edición. En respuesta a la primera pregunta que planteaba Jesús, que echaba un poco en falta la presencia de puestos directivos en esos cursos de social media, yo creo que de hecho el social media es una competencia para la vida diaria. Tal y como tenemos hoy en día el entorno digital, es necesario para cualquier profesión, para cualquier estrato profesional e incluso me puedo decir que desde la más tierna infancia hay que empezar a formar en social media a los jóvenes. No sé si conocéis el dato de que el 92% de los recién nacidos ya tienen presencia en las redes sociales. Es decir, incluso antes de que tengan conciencia ya tienen su propia identidad digital. Por tanto, me parece que es una habilidad para la vida diaria. Es una competencia necesaria para la vida diaria. Y en el caso del empresario, evidentemente por el impacto que tienen los medios sociales en el negocio, pues creo que deben tomar conciencia de ello. Por tanto, una cosa es la formación en social media a nivel amateur, entre comillas, y otra cosa es la formación en social media con un objetivo más profesional, de llegar a ser un community manager, etc. Son dos enfoques completamente distintos. Y en cuanto a cómo filtrar o cómo cribar o cómo hacer esa selección de alumnos para que al final sea un grupo más o menos homogéneo. Creo que la respuesta no es fácil. Si estamos hablando de un curso introductorio de social media, a mí no me aporta nada reunirme con una élite intelectual determinada. Porque el que una persona tenga una titulación y otra no, ¿por qué estás dando por hecho que esa persona que no tiene titulación no te puede aportar nada interesante? Me parece que es muy sesgo importante. Si hablamos ya de herramientas muy concretas, donde hay que tener un nivel previo de conocimientos, evidentemente ya forma parte de la ética empresarial y que tú sepas poner a suscriptos los necesarios. Un segundito solo. Un curso de experto, community management, una semana. Eso me suena de curso CCC, aprenda inglés con mil palabras. O sea, me parece que sospechoso. Bueno, yo creo que los empresarios son los primeros que deberían estar un poco al día con el tema de las redes sociales, ¿no? Presentación en el ámbito de la innovación. Ha habido un cambio, el famoso cambio paradigma, y de momento estamos un poco como el corre camino. El que más corre es el que llega primero. Y los empresarios no llegan primero, pero no porque sean buenos, malos, tontos o listos. Me creo que ellos tienen el peso de la organización que día a día ya les demanda una gran parte de su potencial. En mi caso concreto, los que llevo formando empresarios desde 2008 en el Distrito Empresa, llevamos más de 250 empresarios de alto nivel. Pero sí que creo que debería haber más cursos dirigidos, no tanto a la persona que está en la red social, sino a la persona que tiene que contratar a la red social, ¿no? Pero eso mismo nos pasa en casi todas las etapas de la vida. Tú lo has comentado, ¿no? Los yunga y el web. Yo también estoy en pleno parto en la nueva página web. Y hay cosas que dicen, jo, pero también me pasa con el chispas. No sé si lo sabéis vosotros, pero el mundo de los chispas y los electricistas tienen una profundidad tremenda. De repente chispas, te cola, 100 euros por una hora, y tú te quedas sonriendo con cara de, no sé si ha hecho algo muy avanzado o es que yo soy muy tonto. Respecto a la capacitación, yo estoy un poco contigo. Creo que hay gente... Yo, mira, me encontré en uno de los cursos de ARCO, un señor muy mayor, acompañado por cuatro espaldas, que resulta que eran el equipo directivo de Recursos Humanos de un gran banco. Y hablando del cambio que dan los medios sociales, porque hay unas cosas que creo, además lo visto un poco aquí, la gente dice, te abres una cuenta en Twitter y ya ves community manager. El que piensa eso es quien no sabe lo que es un community manager. Hay muchas más cosas. Es más, si piensas que ser community manager es estar en marketing, realmente estás equivocado también. Entonces... Con esta gente me dijo, yo soy de Recursos Humanos, yo lo que quiero es descubrir talentos, yo quiero potenciar talentos. En mi banco hay licenciados universitarios, gente con cualificación, con máster, que tienen necesidades económicas, tienen día a día y están de cajero. En cambio, hay superdirectivos que cobran un pastor y que no tienen ni idea de nada. Lo pasa mucho en algunas cajas, ¿no? Entonces él dice, mi deseo para las redes sociales es crear redes internas de conocimiento donde pueda detectar el talento allá donde está. Y mi trabajo es potenciar a esas personas y ponerlas en el sitio en el que se merecen. ¿Vale? Con la revolución que eso lleva a los Recursos Humanos 2.0. Y eso es en lo que creo, ¿no? Sí que creo, también aquí un poco poniendo, intentando poner la balanza del fiel, sí que creo que no vale un totum revolutum. No vale poner una persona de 20 años que una persona de 50, alguien que no tiene una experiencia, que tiene 20 experiencias, porque el nivel va a cambiar. Tiene que haber ciertos criterios, desde luego. Desde luego yo creo que esa variedad está ahí, ¿no? Esa variedad nos enriquece a todos y que también creo que los modelos de conocimiento están cambiando. Las clases de yo cuento, tú escuchas, están pasando un poco al pasado, ¿no? Cada vez somos más interactivos. También en clase me encanta Creable. Yo estoy aquí sentado y estoy con Twitter. No puedo que os quiera falta de respeto. Es que intento saber lo que la gente está diciendo para intentar responder. Porque tu boca va luego una barrera de preguntas. Y eso es un cambio que también ha venido de la mano de los medios sociales. Y que también lo llamemos, como lo llamemos, community managers, tíos, pero todos los reyes o personas estupendas. Tenemos que estar preparados para gestionar ese cambio. El cliente aquí, bueno, cómo no, ¿no? Al gran Fernando de los Ríos. Formarse no es recolectar títulos como insignia de Foursquare. Vale. Entonces, yo he hecho aquí... Sí, sí, bueno. Lo ha dicho Javier, vale. Eh... Yo digo... Si las empresas y los empresarios lo que miran son los títulos, porque no... Por normas no tienen conocimiento para valorar otra cosa. Si la empresa valora el título, hay gente que entra en este mundo buscando una salida profesional. Tampoco hay gente con experiencia, con conocimientos premios. Por lo tanto, busca el título. Eh... Formación online, la academia online... Como ha dicho antes Javier, huele a un poco CCC, ¿no? Entonces, ellos venden títulos. Eh... Todo estuvo un poco al principio. Seguimos pensando que no hay burbuja de verdad. O sea, yo cuando hice el primer curso relacionado con el social media, tú pones... Tengo aquí el número por curiosidad. Especialmente, ahora mismo, los tiempos que estamos, ¿no? Una persona pone... Oferta de trabajo, community manager. Y le salen... 512.000 resultados. Si lo pone en inglés, le salen 92 millones. ¿Vale? Entonces, yo me pongo en el caso de una persona, me da igual la edad, la formación, el sexo, la religión, como si eres el Betis de Sevilla o le gusta... Me da igual. Y que busque una formación, diga, vale, me encuentro un listado de cursos de community manager, de social media, de social media estrategia, de análisis, lo que sea, vale. Y ahora dice, ¿cuál cojo? ¿Qué hago? ¿Cuál es bueno? ¿Cuál es malo? Yo no entiendo. Yo la mitad de las palabras ni las entiendo. ¿Qué hago? Yo me he visto en esa situación al principio. ¿Por dónde empiezo? ¿Cuál es el primero que hago? En ese momento, eh... Yo le dije a hacer uno de AEPCO porque que es Asociación Nacional de Expertos, eh... gestión de redes... Asociación de Expertos... Rafa, Rafa... Asociación Española... Ah, tampoco. Bueno... Hice el acto, ¿por qué? Porque ante la innovancia he buscado un poco referente Asociación a nivel nacional de expertos. Pues esta gente tiene que ser buena, ¿no? Desconociendo... Es buena, ¿no? Vale, yo la verdad es que acabé contento. El problema que encontré fue por ejemplo el tema del filtro. Porque teníamos al lado a un chaval que tenía 16 años, había sacerdotes a los estudios, no sabía nada de nada de nada de nada y no tenía ni las cuentas abiertas. Entonces, yo no... Evidentemente el filtro no tiene que ser para discriminar ni muchísimo menos. Al revés. Y puedes aprender de la persona que menos te lo esperes. Pero es verdad que si tú te apuntas a un curso que precisamente... Bueno, barato, barato de todo, a los que te apuntas no son. Porque los baratos no te apuntan. A los que te apuntas que son un dinero te encuentras con gente de la que no puedes aprender o gente de la que no se puede aportar porque no... No tenemos, y me incluyo en los primeros cursos, no tenemos el nivel mínimo. Yo me pongo en el lugar de otra persona y dices, oye, estoy pagando aquí un dinero curioso. De ahí lo del tema del filtro. Y luego para personas... Yo planteo esa pregunta. No sé si vosotros tenéis algún consejo que dar a la gente que está buscando información. Conojo el caso de dos personas que se han quedado en el paro. Son personas con niños, personas mayores. Con 40, 42 años. Y bueno, son del mundo del marketing como manual. Y están buscando formación, ¿no? ¿Qué? No son mayores. Son personas con experiencia. Y con niños, pero no son mayores. Entonces, esas personas, ¿cómo buscan su primer curso? El primer acercamiento, ¿cómo lo hacen? ¿Qué les recomendáis? Claro, usted, ahora todo el mundo es experto. Todos los cursos son expertos. Bueno, lo primero que se me permite es... También he recordado una cosa que tiene la asociación. La asociación española responsable de comunidades y profesionales. La social media, he cambiado de nombre. Eh... A parte de tener una labor que pueda ser formativa. Eso no es la función de la asociación. La asociación es lo que busca es la implantación de los medios sociales en la sociedad española, ¿no? Entonces, para ello también tiene programas de... Tiene programas para gente, pues, que tiene... Pues, que llevan mucho tiempo en el palo, pues, gente que tiene determinados problemas. Y se les ayuda, pues, a integrarse en el mundo. No lo digo en ese caso concreto, sino en el caso... Porque ha surgido alguna vez de... Oye, ¿y esta persona qué hacía aquí? Bueno, pues, esta persona, pues, precisamente, tiene esa inquietud y, precisamente, se le ha ayudado a entrar, ¿no? Porque, precisamente, entendemos que una asociación, posee una asociación, pues, no tener ese ánimo de lucro, no tenemos accionistas, eh... Pues, lo que se busca, ¿no? Es la distribución del conocimiento también de forma equitativa.